La Escuela de Industriales de la UPCT ha adquirido un buggy que será la estrella de las prácticas en el Máster de Ingeniería Industrial. La misión de los estudiantes será electrificar el eje trasero para conseguir un vehículo híbrido. Electrificar este pequeño vehículo será la primera práctica de los alumnos del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica. Para que los alumnos puedan conseguir su aprobado tendrán que hacer que este pequeño coche pueda circular. El vehículo cuenta con un motor de gasolina de 500 centímetros cúbicos y la idea es electrificar el eje trasero con un motor de 10 kilovatios. Se le montarán unas baterías que en principio están todavía por determinar y se convertirá en un vehículo híbrido. Esta va a ser la primera práctica del Máster de Ingeniería Industrial en el que tenemos una intensificación de vehículos eléctricos y vehículos híbridos y quizá va a ser la práctica quizá más llamativa. La UPCT de Cartagena apuesta por la movilidad sostenible. Los vehículos electrificados y el desarrollo de tecnologías para ellos en la actualidad tienen una gran demanda en el sector industrial. A medio y a largo plazo puede ser una de las actividades con más futuro en nuestro país. Todos los alumnos están encantados. Ahora mismo todos quieren participar en el proyecto y la verdad es que esto se une a otros proyectos que hay. También tenemos equipos de competición y de hecho la competición del coche de fórmula para el año que viene es un coche eléctrico también. Tenemos motos eléctricas, se está diseñando un chasis de un scooter. Tenemos todo tipo de vehículos. Tenemos una bicicleta. Para el curso que viene se van a instalar puntos de recarga junto con el vicerrectorado de infraestructura, tanto aquí como en el restaurado. Y bueno, la verdad es que es un paso más para la escuela y para este Máster de Ingeniería Industrial que la verdad es que está funcionando francamente bien. Esperamos por tanto poder ver el próximo curso a este y otros vehículos de la Universidad Politécnica circulando por las carreteras de Cartagena. No, no, si esto es más, hace más impresión que lo que...